hola qué tal cómo va vuestro día estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact hoy vamos a recoger los 70 dendróculos que se encuentran en la zona desértica de Sumeru ya recogimos los 110 de la parte del bosque de Sumeru que fue un duro trabajo para todos y ahora tenemos que recoger otros 70 que tengo aquí ya marcados en el mapa el primero está aquí y el número 70 creo que está por aquí a ver que lo busque yo aquí está lo he encontrado del 1 al 70 digo los tengo todos marcados en el mapa y me costaba encontrarlo con tanta estrellita vale y cómo nos quedamos la última vez que recogimos 110 dendróculos en el bosque de Sumeru pues la estatua de los 7 nos debería haber quedado con nivel 5 y 15 y decís pero aquí pone 16 aquí que me estás contando vale porque yo en mi inventario tenía uno que yo recogí en la parte del desierto de Sumeru que es el número 65 aquí y que bueno que os enseñaré cómo recogerlo igualmente yendo a la zona y paso por paso así que no os preocupéis por eso porque en en el bosque de Sumeru también me ocurrió lo mismo que recogí un par el 110 que estaba por aquí y alguno más y no no hubo ningún problema a la hora de explicarlo y con y pasar lo mismo con el 65 vale que lo hice en un vídeo y bueno os mostraré igual entonces qué más os tengo que explicar antes de empezar a recoger los 70 hay que hacer una serie de requisitos los que ya habéis estado en el desierto de Sumeru ya sabréis por qué porque aparte de lo más importante que es ir ganando autoridad en la placa escarlata que bueno si no tenéis la placa escarlata es que tenéis un montón de cosas por hacer y os aconsejo hacer una serie de misiones que os dejaré tanto en pantalla como la descripción porque tenéis mucha faena por hacer porque se desbloquean muchas zonas a medida que haces las misiones qué misiones tenemos que hacer muy importante pues la misión de arconte porque si no nos deja desbloquear la misión de el letargo dorado que es una saga de misiones enorme donde pues conseguimos desbloquear todo esto la placa diferentes lugares a los que vamos a ir aquí hay un montón más diferentes secretos con los que nos vamos a encontrar a lo largo de esta saga de misiones y una vez completada la del letargo dorado que bueno desbloqueamos muchas zonas como ya os digo tenemos que hacer la misión que es bastante larga evidencia aplastante que con esta es con la que se consigue toda la autoridad que necesitamos para abrir ciertos lugares también yo hice un vídeo de cómo bajar el nivel del agua de la sala de los segems si no recuerdo mal está por 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 aquí está aquí bajen y de hecho es esta la del dendroculus la que he recogido el número 65 entonces yo hice un vídeo aparte y recogí sin querer el dendroculus con una corriente de viento también hice un vídeo aparte de cómo abrir una puerta que encontrábamos y que bueno también os recomiendo ver y el vídeo que también desbloqueamos bastantes zonas es el de los cinco componentes tintineantes así que yo recomiendo como esos seis vídeos para hacer un vídeo tranquilo con los dendroculus si tenéis todo eso completado podéis ir tranquilamente haciendo este vídeo que luego hay preguntas desde sag y cómo has llegado a este lugar yo lo tengo cerrado yo no puedo pasar por aquí pues yo todo lo que he hecho en el desierto de sumeru lo he dejado grabado en esta lista de misiones entonces si habéis seguido paso por paso pues no tendréis ningún problema a la hora de conseguir pues los 70 dendroculus que vamos a conseguir en el día de hoy no vamos a subir la estatua de los siete al máximo porque yo creo que se quedará al nivel 7 cosas así porque hemos conseguido 110 y nos quedaba nivel 5 y con 15 dendroculus pues si conseguimos 70 yo creo que nos llega como mucho al nivel 7 ya veremos la siguiente actualización cuántos nos añaden entonces dónde vamos a empezar ahora sí que sí con la ruta yo os aconsejo pues personajes también que esta vez no necesitamos dentro la combinación dentro y electro como en el vídeo anterior pero sí que os recomiendo personajes pues que os ayuden en movimiento o a esprintar sobre todo que tengan aguante como puede ser razor y varios personajes razor caella que tienen pues una pasiva con bueno que nos ayuda a esprintar y todo esto alimentos por si queréis pero si queréis algún alimento que os ayude con el aguante pues también pero tampoco hace falta yo no voy a utilizar ningún alimento y personajes de movimiento poco porque este vuela y me vais a decir sagi este vuela y el mío no llevas ventaja bueno pues yo lo haré como si no llevara personajes que vuelan ni nada iré paso por paso andando y ya está ahora sí que sí vamos a comenzar estamos en la aldea aru y el primero que vamos a recoger es utilizando este teletransporte de aquí vaya chapados método en un momento pero yo creo que es necesaria vale entonces vamos a mirar hacia arriba en este edificio vamos a escalarlo porque es donde vamos a recoger el primero vamos a seguir escalando ya lo estamos viendo por esta torre o esta torre o por donde veáis que os es más cómodo recogerlo vale ya hemos recogido el primero entonces el segundo donde está el segundo vamos a bueno estamos viendo un puente donde acabamos de recoger el primero vamos a cruzarlo si queréis mismo conectaros con esa estrella de cuatro flores para hacer de spiderman pero bueno yo voy para el paso por paso y vamos a seguir todo este camino que todos estos puntos los hemos hecho al completar pues todas las misiones tanto dar conte como la del letargo dorado pues hemos estado en todas las ubicaciones que vamos a ir en el vídeo de hoy entonces veremos este campamento que bueno investigamos en la misión y tenemos que subir por aquí conectarnos y utilizar el planeador porque hay una corriente de viento una vez hemos recogido el segundo bajamos y vamos a volver sobre nuestros pasos hacia la aldea harú vale ya en el mapa nos estará marcando si no lo habéis recogido el número 3 que se encuentra aquí en este edificio vale muy bien entonces bajamos y los recogemos vale hemos recogido el número 2 que se encuentra este es el 3 vale este es el 2 y vamos a por el cuarto que en esta misma ubicación vamos a ver estas rocas y un puente así bueno una construcción de madera medio destruida pues vamos a ir hacia ella y nos toca escalar un poquito esta zona de aquí para conseguir el número 4 vemos esta construcción de madera tal vale y este se encuentra aquí abajo a ver a ver a ver seguimos por aquí vemos todo este desierto pero lo que nos interesa es aquí abajo así vale pues con esto hemos conseguido el cuarto perfecto para el número 5 que se encuentra en la fosa de abeidiu tenemos que utilizar el dominio nos vamos a dar la vuelta y vamos a ir en esta dirección y ya debería estar apareciéndonos ahí ahora en el mapa también perfecto vale subimos aquí vale hop me estoy quedando sin aguante pero hemos conseguido el número 5 lo tenemos por aquí ya tenemos esta zona vacía vamos a subir hacia la sala de la coronación utilizando este teletransporte vale y una vez hemos utilizado este teletransporte vamos a mirar sobre nuestras cabezas y veremos dónde se encuentra el siguiente endroculus que yo os recomiendo pues subir por aquí así y por aquí vale y se encuentra en esta parte de arriba del todo madre mía el trabajo que hay que hacer me da solo aquí así pero bueno al menos me consuela que no son los 110 que son 40 más que uno se te puede complicar y pueden ser 10 minutos vale entonces tenemos el número 6 por aquí lo quitamos del mapa y ahora vamos a bajar atentos a esto vale vemos este libro pues vamos a la parte inferior que ya hemos estado muchas veces la parte inferior me refiero aquí cerca en esta puerta de aquí a ver esta no aquí no hay puerta pues en la siguiente vale y ya estuvimos en la misión y varias cosas también vemos esto pues lo que nos interesa es bajar a esta zona de aquí donde veremos una corriente no nos vamos a utilizar el planeador vale bueno intentarlo así nos quitáis tanta vida vale en cuanto hemos bajado por aquí no hay más que una salida así que vamos a utilizarla veremos este libro por aquí vale muy bien este circuito que ya lo hicimos aquí veremos que no podemos atravesar porque hay una pared pues vamos por aquí vale vemos enemigos por aquí aquí es donde recogimos los triángulos de la misión vale y aquí a nuestra derecha encontraremos un cofre si no lo habéis recogido ya y el de Endroculus que está aquí arriba yo creo que subiendo por aquí ya lo podemos recoger bastante fácil vale muy bien este era el número 7 el número 8 vamos a bajar de aquí y vamos a seguir nuestros pasos bueno por donde hemos venido que es por aquí y donde os he explicado lo del muro invisible vamos a encontrar el siguiente aquí escondido a ver a ver por aquí perfecto a ver si lo recoge que hoy mi internet va fatal y vamos a volver a utilizar este teletransporte de aquí vamos a ir todo recto bueno como veis no me dejan ahora sí vamos todo recto y donde hemos visto el libro tenemos que ir hacia la sala de la coronación utilizando estas conexiones vale por aquí esto también lo hice para la ruta no sé para qué lo hice bueno los cinco componentes lo he hecho varias veces también tenemos que ir hacia allí hacia la sala de la coronación entonces una vez estamos aquí que esto todo lo completamos en la saga del letargo dorado completando la misión pues conseguimos abrir la sala de la coronación que si no si os acordáis antes no aparecía la sala esta vale una vez llegamos al centro vamos a girar hacia la izquierda y veremos este hueco vamos a bajar vemos el ventilador bajamos nos conectamos aquí si queréis ir más rápido y aquí nos encontraremos una puerta que si no habéis abierto como yo pues la podéis abrir sin ningún problema al tener toda la autoridad y vamos a seguir bajando bajamos vale y encontraremos en esta sala el siguiente Dendroculus pero que pasa con el que hay no es tan fácil hay un muro invisible entonces bueno lo que yo suelo hacer para no perderme es pegarme a la derecha siempre así sí vale por aquí no se puede pasar pues seguimos por aquí vale pues nada nos pegamos al muro y la entrada parece que está por aquí ya está sin ningún problema recógelo por favor vale gracias vale el número 9 era este perdón 9 abrir puerta bueno porque marque la puerta entonces el número 10 vamos a utilizar este teletransporte de aquí y este es bastante sencillo donde nos deja mirando el teletransporte vamos a ir todo recto y está en este tronco de aquí tronco roca como quieras llamarlo en las partes subterráneas lo que haré es ir poco a poco vale el vídeo durará pues lo que dure pero es que son 70 adenoculus y los pasajes subterráneos son bastante laberínticos así que mejor ir poco a poco que no nos perdamos ninguno ni tú ni yo y mejor estar vale recogemos el número 10 y vamos otra vez a la sala de la coronación pero utilizando este teletransporte porque se encuentra en la parte superior porque si os lío a no sé haciendo por ejemplo un minuto de explicación pero si lo puedo hacer en dos y y lo podéis hacer pues en dos minutos en vez de si yo lo hago en uno vale vamos a arriba si yo lo hago en un minuto por ejemplo y lo hago mal lo explico mal no lo vais a hacer vosotros en un minuto lo vais a hacer en cinco quizá si lo explico bien en dos minutos pues lo vais a hacer en dos minutos como lo hago yo espero que se entienda bueno vale aquí está este si no recuerdo mal es el número 11 así que bueno nos deja más o menos por aquí y nos toca escalar un poquito mira no escalando no subiendo así nos deja vale aquí sí que nos toca escalar un poco epa me he resbalado ahí casi salgo disparado vale número 11 lo tenemos por aquí y no os vayáis de esta zona porque voy a aprovechar para ir al número 12 entonces estamos donde acabamos de recogerlo y vemos esa construcción igualmente podéis ir andando sin necesidad o conectándoos desde allí pam 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 hasta esta construcción de aquí entonces este tendremos que bajar hasta la puerta principal y se encuentra si no recuerdo mal en la estatua de detrás esta estatua no creo que dentro a ver vale dentro habrá una estatua veis si no habéis subido hacéis desde el teletransporte de allí todo este camino hasta aquí y ya está entonces aquí veremos a nuestra a ver a ver a ver no mentira tenemos que bajar creo yo tenemos la corriente aquí sí tenemos la corriente aquí como nos hemos encontrado en el anterior lugar pues vemos la corriente me estoy matando con tanto salto la corriente esta estatua pues detrás de esta estatua se encuentra el número 12 vale así ya hemos despejado bastante esta zona y ahora nos vamos a esta zona aquí debajo de la aldea en la casa de Al-Shifa que es el hospital de Eleazar utilizando este teletransporte voy a mirar mi inventario a ver un momento le llevo los 12 que he recogido ahora mismo entonces vamos en dirección hacia el hospital a la casa de Al-Shifa por este camino de aquí nos damos la vuelta y veréis un silly si no lo habéis recogido como yo que serán futuros vídeos y seguimos este camino vale en esto ya estuvimos aparte de para la misión para conseguir un logro oculto el logro de alguien escapó del hospital de Eleazar entonces vamos a seguir este camino y acabamos de llegar al hospital la casa de Al-Shifa como lo nombra el mapa y en el vídeo este tanto como de la misión como del logro aquí en este hueco si no lo habéis roto pues con un personaje de mandoble os tiráis y lo rompéis si no pues con cualquier ataque especial fuerte pues también lo podéis romper entonces os saldrá por cierto una animación al romper este hueco aquí está el número 13 y el número 14 tenemos que seguir bajando por aquí vale yo os recomiendo pues también mira no os he recomendado antes en la cuando he empezado el vídeo hacer el logro del hospital de Eleazar porque hay que romper varias paredes que bueno que os vais encontrando por aquí ahí hay una por romper con un personaje de mandoble o con lo que sea con un personaje de mandoble es lo más fácil pero tenemos que seguir el camino a la derecha que también habría rocas si no habéis venido para el logro del hospital y vamos a seguir este camino pam 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 vale vemos muchos enemigos mucho cofre que por cierto hay una cantidad de cofres en esta zona vale creo que me he equivocado perdonad a ver no estaba el dendroculus por aquí no perdón perdón esto es laberíntico también entonces es donde hemos entrado no era por la derecha al parecer era por la izquierda os he dicho que había dos entradas pues era por la izquierda yo también me lío por eso he dicho voy a ir despacio tal pues mira vale vamos por aquí hemos tomado el camino de la izquierda y ahora sí que sí es el camino de la derecha el otro es la salida y vamos por la izquierda vale vamos por aquí y así es donde encontramos también habría que romper un muro ahí y encontramos el dendroculo vale este era el número 14 el número 15 es bastante sencillo porque al utilizar este teletransporte se encuentra el aire libre no hay que hacer un laberinto ni nada parecido entonces nos deja aquí el teletransporte vamos a saltar hacia el oasis y de hecho hay una misión de encargo una misión diaria que vienes aquí y matas cuatro hongos y la completas pues si habéis venido alguna vez por aquí para esa misión pues o investigando sin más pues aquí lo habréis visto que está encima de esta palmera entonces vamos a recogerlo a ver por aquí perfecto dendroculo es perdido y el datil también me lo llevo vale pues para mí número 15 para el número 16 ahora haremos una ruta bastante larga aquí está y vamos a tener que utilizar este teletransporte de aquí que es el que queda en la parte subterránea porque todos los que acabáis de ver se encuentran en la parte subterránea vamos a hacer este camino que ya hemos hecho tropecientas veces tanto para la misión como para pues por ejemplo las 70 tablas perdidas los obeliscos no sé para muchas cosas hemos hecho este camino que es bastante largo y al final nos lleva siempre a la misma zona podrían haber colocado un teletransporte ahí porque este nos viene fatal para todo lo que tenemos que hacer y todo lo que hemos tenido que hacer en esta zona pues bueno no tiene pérdida porque es todo recto y no tiene una salida por aquí secreta ni nada pero no veas con este camino vale derecha no pues izquierda donde no hay continuación pues es por donde tenéis que ir vale tengo a Zonley medio muerto pues me curo para eso están los pollos entonces hemos llegado a la zona que tantas veces hemos visitado y por cierto este Dendroculus número 16 pues seguramente lo hayáis recogido durante la misión entonces vamos a utilizar esto por aquí bueno vamos a recogerlo este era el número 16 no os vayáis de aquí porque si no tendréis que hacer otra vez el camino vamos a utilizar el ascensor como estaba diciendo vale y esto bajará entonces estos son dos posibles candidatos a haber recogido porque hemos estado tantas veces que seguramente muchos de vosotros ya los tengáis llegamos a esta sala de las antorchas y nos vamos a ir hacia la izquierda vamos a un Zilly y tal pues hacia la izquierda y esta cadena de de puertas pues que hicimos también en la misión del si no os recuerdo mal del letargo dorado vale y una vez llegamos al final vamos hacia la izquierda y habrá dos puertas aquí tanto derecha y izquierda pues nos interesa la de la izquierda vamos a llevar el ascensor por ahora nos interesa esta del ascensor porque mirad donde está el Dendroculus y ya os digo que es un posible candidato que yo me ponía en la esquina para intentar evitarlo pues de hecho para guardarlo para este vídeo vale entonces vamos a subir y ahora así que sí te voy a recoger amigo vale aquí te tengo muy bien no te escapes ahora vale perfecto y más fácil no me lo pueden poner porque aquí tengo el siguiente los marqué justo porque estaban al lado tanto el 17 como el 18 los tenemos vamos a por el número 19 vale y para este lo que tenemos que hacer es una vez hemos recogido este vamos a ir por esta zona a ver es que hay mil entradas y mil formas de ir a los sitios pero bueno yo sigo un orden para que no nos líemos tampoco así que hay siempre dos o tres formas de llegar a los sitios sobre todo en estos laberintos vale ahora tenemos unas escaleras que suben pero nos interesa esta zona de la derecha esta puerta hacemos varias puertas tal muy bien vale no hay más camino bajamos hacia aquí y activamos el ascensor a todos los sitios en el desierto de Sumer hay como dos o tres o hasta cuatro formas de llegar pero yo siempre intento tanto la más sencilla como para hacer una un recorrido con sentido a la hora de recoger los Dendroculus con sentido ninguno tampoco porque yo lo considero la forma más sencilla al menos para mí vale hemos activado el ascensor estamos subiendo y estamos yendo a por el número 19 que ya nos está marcando en el mapa subimos el ascensor y aquí lo tenemos perfecto oye nada mal vale por aquí lo tenemos así número 19 para el número 20 vamos a utilizar otra vez de nuevo este teletransporte para hacer este camino otra vez sí que hay varios puntos desde el número 19 al que bueno como estaba explicando hay como varias opciones para llegar pero yo creo que lo que queda más claro para un vídeo para que no nos perdamos ninguno es volver a hacer este camino seguro que ya nos conocemos y así llegamos sin ningún problema porque he intentado ir desde el número 19 y se complica un poco la verdad para que nos vamos a liar y para que os voy a engañar yo creo que lo más sencillo es volver otra vez por aquí que es lo que nos conocemos no hay ningún tipo de pérdida y donde hemos recogido el número 16 y todos estos pues estamos volviendo sobre nuestros pasos vale entonces vamos por aquí y entonces llegamos a la sala principal donde hemos empezado la saga de los 16 dendroculus y vamos a utilizar el mismo ascensor que hemos utilizado para el número 16 17 y 18 aquí hemos recogido el dendroculus número 16 el ascensor del final vale y entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Sagi si antes hemos ido por aquí ¿por qué no hemos recogido el dendroculus? pues ahora os explico vale entonces estamos donde las antorchas otra vez camino de la izquierda veremos la serie de puertas por aquí vale así muy bien y llegamos hasta el final así ¿y qué hemos hecho antes? antes lo que hemos hecho ha sido utilizar el libro para el ascensor vale pero la diferencia que hay ahora es que tenemos que ir por este camino el de la derecha entonces aquí recogimos una de las piedras sagradas que eran 60 y tenemos que subir por aquí activando este ascensor si no lo tenéis abajo pues lo llamáis desde ese botón y ya está entonces vamos a seguir subiendo ya os digo es que hay muchos caminos y cada uno te lleva a un piso distinto a una zona distinta vale entonces bueno ¿qué os voy a contar? aquí no hay más que una salida entonces donde vemos el libro vamos a ir por aquí aquí tampoco hay ninguna salida vamos hacia la derecha y vamos a ver esta puerta correcto como veis no nos da otra opción vamos a seguir por aquí veréis estas máquinas que siguen funcionando y son las que nos hacen daño vale y ya nos está saliendo en el mapa el Dendroculus vamos a seguir este camino vale perfecto subimos estas escaleras y a nuestra derecha donde vemos esta máquina que se expande vale el daño pues aquí es donde encontramos el número 20 que este ha costado también bastante vale número 20 recógelo perfecto el número 21 no os vayáis de donde estamos ahora porque según la gente que ha hecho el orden que haya hecho las misiones y tal pues lo tendréis abierto o no por las dudas mejor quedaros aquí donde acabamos de recoger el 20 y bueno si queréis avanzáis el vídeo y dices vale yo esto sí que lo tengo abierto o esto no entonces voy a seguir los pasos vale no hay más salida vamos por la derecha esto lo dice en una misión principal lo de abrir esta zona vamos hacia la izquierda vale veremos este libro ya esto lo abrimos en la misión y vemos una cueva hay dos caminos pues vamos a ir por el de la izquierda esto conduce hacia este conducto de aquí no nos interesa ahora y tenemos que seguir el camino de la izquierda recordad recoger estas flores porque nos van dando aguante vale seguimos tomando el camino de la izquierda y nos conectamos por aquí con estas flores vale perfecto y ahora mismo donde estamos es debajo de esta construcción que es donde se encuentra el Dendroculus ya os digo hay alguien que hay gente que lo tendrá abierto como yo en la parte superior y otra gente que no entonces abrimos esta puerta vale perfecto seguimos avanzando muchos enemigos champiñones pero tampoco vemos muchas cosas más no tiene pérdida seguimos abriendo puertas y en caso de que no la tengáis abierta vale perfecto y aquí veréis un desafío contra el reloj pues mira me he equivocado porque yo esto no lo tengo hecho y es otra ubicación la que tengo hecha yo será esta quizá pues mira esta no la tengo hecha yo esto lo que hará será poner bolas imagino como el otro y me guiará en el camino del camino invisible esta no amigo pues mira pues me sonaba haberlo hecho debe haber otra ubicación que es lo mismo pues mira me viene perfecto para que lo veáis en un vídeo vale es tan sencillo como seguir las bolas para guiaros en el camino este invisible si lo habéis hecho pues si miráis hacia arriba hay una una conexión de estas de estrellas vale ves esta de aquí para guiaros bueno para subir perdón vale esta me acabo de caer por bobo y ahora creo que voy a tener que volver a hacer el desafío porque vete a subir bueno vete a saber por donde he subido ah no espérate no yo me conecto aquí que es donde estaba diciendo yo ah cállate es aquí lo estás diciendo vale si se quiere montar eso perfecto seguimos las bolas vale podemos correr podemos fiar un poco de las bolas vale este por aquí hay tiempo tampoco hace falta correr así que mejor ir despacito y con buena letra y no tener que repetir el desafío vale me quedan tres vale aquí vemos la número 18 eh donde está la que me he saltado me puede haber saltado una vale pues no ya está conseguido entonces esto si lo habéis hecho antes pues tendréis la conexión esta que es la que yo estaba hablando y el desafío nos da un cofre valioso activamos el ascensor pues si esto lo debo haber hecho yo en otro edificio o en otra cuenta vete a saber eh vale pues debe ser que lo he hecho en otro edificio porque pasaba esto igual y ahora se abre la puerta vale sale agua y todo es lo que pasó en la vez anterior es que no sé si estoy flipando si esto lo he hecho ya y el dendroculos que es lo que nos interesa está aquí no entiendo quizás que lo he hecho en otra cuenta esto pues puede ser eh y me estoy volviendo loco en mi cuenta principal como principal si ya me entendéis este era el número 21 el número 22 nada más utilizar este tel transporte lo vamos a conseguir porque se encuentra encima de nuestras cabezas a ver para que se me entienda lo de la cuenta yo tengo una cuenta donde hago los puzzles antes para poder explicarlo pues en vídeo y lo grabo en esta cuenta en la que estoy haciendo ahora mismo todo esto entonces quizá me suena de haberlo hecho en la otra cuenta no sé ahora estoy bastante perdido vale el número 22 es este de aquí así vale entonces para el número 23 ya nos vamos a esta zona de aquí y vamos a utilizar este tel transporte así este es bastante sencillo de recoger también como el anterior porque nada más mirar hacia arriba sobre nuestras cabezas hay una flor que nos permite llegar hasta aquí y recoger de una manera muy fácil el número 23 para el número 24 y 25 vamos a utilizar este tel transporte de aquí vemos el oasis de sobek pues este no el siguiente el de abajo entonces ahora vienen dos bastante sencillos igual que este un poco de descanso de los laberintos y todo esto nos giramos y aquí abajo bueno veis una una especie de bueno que va cayendo una cascada de arena y vamos a recoger el número 24 así no os vayáis de aquí porque el 25 se encuentra aquí encima si no recuerdo mal ahí está ya aparecido vale encima del campamento este de los fatui dos bastante sencillos nos dan un poco de descanso después de los laberintos pero no os creáis que lo de los laberintos se ha acabado porque aún queda bastante vale este es el 24 y el 25 para el número 26 vamos a utilizar la estatua de los 7 y veis este hueco pues es donde vamos a tener que ir vale voy a comprobar mi inventario que tenga los 25 perfecto vale entonces hemos utilizado la estatua de los 7 os he dicho que tenemos que ir hacia el hueco este que marca el mapa vale ahí lo tenemos donde vemos estas tuercas estos engranajes perdón gigantes pues veremos este hueco y tenemos que bajar bastante por aquí vale bajamos perfecto veremos una especie de mina o construcciones aquí de madera y tenemos que ir hasta el final vale y ya nos acaba de aparecer en el mapa y dentro de nada lo vamos a ver porque está aquí perfecto muy bien bastante escondido este pero lo tenemos así recoge por favor vale número 26 para el número 27 vamos a utilizar este teletransporte de aquí el otro no nos sirve porque si no os recuerdo mal está bajo tierra creo es el del problema de Afratu que os he recomendado antes de empezar con los Dendroculus a que hicierase esa misión entonces vamos a ir por aquí perfecto y nos aparecerá dentro de nada en esas ramas que vemos al final ahí la tenemos vale perfecto entonces ¿cómo vamos a subir hasta aquí? ¡epa! eso esto me ha dado no me he esperado para nada sabía que me estaban atacando pero que se iba a teletransportar hacia mí vamos esto ya es lo que me faltaba pues sí esto es bastante sencillo de recoger si llegáis hasta donde he llegado yo no hace falta mucho lío vale este es aquí este es el número 27 y el número 28 veréis que hay un camino hacia aquí bueno este camino es donde la zona secreta de los eremitas vale aquí hay un camino que se marca en el mapa y aquí es la entrada a la zona secreta de los eremitas vamos a ir para allá desde aquí mismo no hace falta utilizar ningún teletransporte ni nada pero vamos a tirarnos por aquí en dirección al camino que os he dicho esta misión pues tenemos que seguir a una chica para que consiguiéramos escuchar el código que decía de la puerta y el código pues lo decíamos aquí y la puerta esta gigantesca pues se abría entonces una vez hemos llegado a esta zona vamos a seguir de hecho tenemos que ir donde hicimos el ritual por llamarlo de alguna forma de los 10 obeliscos primigenios al conseguir las 60 piedras sagradas pues hacia la izquierda hay otro camino pero el que nos interesa es este de la derecha que hay un obelisco y se encuentra aquí entonces el Dendroculus está ahí vamos a conectarnos aquí y no sé si tengo que hacer algo con los triángulos estos vamos a comprobarlo porque si no nos lo facilita pues mejor a ver esto que hace vale voltear no ha pasado nada muy bien pues entonces quizá no hace falta si yo voy por el filo este y no nos liamos con triángulos ni nada pues ya está si yo puedo escalar por aquí pues estupendo ala ni triángulos ni nada para qué nos vamos a liar vale pues esto por aquí este era el número 28 para el número 29 ya nos vamos a la zona del robot vale vamos a utilizar este teletransporte de nuevo vamos a recoger ahora dos con este teletransporte luego ya nos tendremos que ir vale entonces hacia otro el teletransporte de la fratu que os he dicho antes vale veremos este enemigo pero lo que nos interesa es conectarnos a ver si lo consigo a la floresta para conseguir el número 29 vale veremos este dragón pájaro no no tranquilo era broma no es este vamos a recoger el dendroculus que me lio vale entonces el 29 es este perfecto y el número 30 está aquí está en la parte superior del robot así que nos viene bien haber subido hasta aquí está aquí abajo ya lo estamos viendo y para para los siguientes que veis marcados encima del robot tendremos que utilizar el teletransporte este de afratu a ver este es el número 30 ya llevamos casi la mitad de los 70 que tenemos que conseguir nada mal vale a ver así perfecto este era el número 30 para el 31 y el 32 tenemos que ir al interior del robot es decir que vamos a utilizar este teletransporte de aquí ya veréis que el camino es más largo que lo que realmente tenemos que hacer en el robot entonces vamos a conectarnos por aquí así que es un camino no largo porque tampoco largo hemos hecho ya otros caminos mediano vamos a decir tampoco hay que hacer mucho pero sí que hay que ir hasta el robot desde esta parte porque entonces entras al interior del robot pero ya os digo que no es nada difícil lo que vamos a hacer vamos a conseguir dos dendroculus bastante sencillos es llegar al robot es decir este está aquí y este está aquí ya está ya veréis sin ningún problema vale ya hemos atravesado el túnel este del robot y llegamos al núcleo entonces nada más entrar vemos a nuestra derecha el dendroculus uno de ellos entonces vamos a llegar hasta allí vamos a recogerlo creo que escalando se recoge a ver yo creo que sí ¿no? esto me deja escalarlo sí vale tenemos el 31 entonces una vez hemos recogido el 31 nos marca igualmente el 32 en el mapa en esta puertecita de aquí lo hemos recogido ahí el otro pues este está aquí detrás de este engranaje vale a ver aquí lo tenemos perfecto a su vez only y esto vale muy bien hemos conseguido el 31 y el 32 no os vayáis del robot porque ahora toca controlarlo sí sí vamos a controlarlo que hace tiempo que no lo hacemos desde la misión pues hace mucho mucho tiempo ya al menos para mí entonces ¿cómo se controlaba el robot? tenemos que subir a la cabina central nos vamos a conectar a esto pam 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 y la cabina es el círculo este entonces aquí ya leímos las notas cuando estuvimos haciendo la misión y vamos a controlar el robot se me deja activar vale ¿y por qué lo vamos a controlar? pues porque si no lo habéis hecho antes también os digo nos marca varios puntos a los que podemos disparar pues vamos a dispararlos a todos ya que estamos aquí vale este ya está ahora sí cuando ya deja de marcar es que ya lo hemos destruido todo vale este también está destruido perfecto ahí nos marca otro vale así que vale este ya no lo marca así que ya lo hemos hecho y vamos a seguir destruyendo oye nos dan la opción de destruir pues vamos a destruir cosas vale pues ya no nos marca ningún punto es decir que ya lo tenemos todo destruido vale perfecto y además pues nos dan un logro operación forzada entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a la primera zona que hemos destruido el primer disparo ha ido hacia aquí y vamos a ir a esta zona donde vemos ya una apertura entonces vamos a utilizar la estátua de los 7 y por eso mismo os he dicho que necesitábamos haber hecho el dilema de Afratu que tenía problemas con la máquina esta gigantesca entonces vamos a ir hacia el monstruo otra vez pero desde fuera y hacia donde hemos hecho el camino con el primer disparo entonces vamos aquí así y la primera apertura que hemos hecho es esta de aquí que ya la estamos viendo aquí abajo entonces el coloso lo llaman hay varios de estos ya hemos estado en el bosque de Sumeru con uno que de hecho en el ojo del bosque del coloso del bosque de Sumeru había un Dendroculus pero en este caso no entonces ya estamos viendo el camino que se ha formado aquí mira esta me ha quedado por destruir al parecer a ver si voy a tener que volver al al coloso pues mira que no me marcaba que extraño bueno pero para los Dendroculus ya nos viene bien que se haya abierto esto así que sin ningún problema como no hacemos una cosa en en Sumeru y se abren 300 puertas porque ahora veis a la zona que llegamos que bueno para el Dendroculus no hay ninguna complicación pero veis que hemos desbloqueado aquí pues hay un cofre lujoso nada mal único flujoso que haciendo pues este puzzle pues nos lo darían pero en este caso como solo me interesa recoger esto e irme pues lo recogemos vale número 33 y nos vamos hacia el número 34 vamos a volver a utilizar la estatua los 7 y donde veis esta zona de agua es donde tenéis que ir porque es donde hemos hecho una de las aberturas una de las tantas aberturas que hemos hecho con los disparos del del coloso entonces vamos a bajar ya os digo donde veis el agua pues hasta ahí entonces a ver a ver a ver que tengo aquí marcado página misteriosa ah vale eso es una de las cosas que también tengo que hacer aún las páginas misteriosas de Sumeru vale estamos viendo ya el agua donde hemos destruido si no lo habéis hecho lo de destruir con el coloso pues tendréis una pared aquí enorme gigantesca vale entonces vamos a bajar y veremos una zona marchita pero no pasa como en en Sumeru la parte del bosque que tenemos que hacer la zona marchita y luego el Dendroculus no no aquí no hay que hacer eso vale hay dos entradas izquierda a derecha llevan al mismo lugar como veis y mejor pues la entrada izquierda yo he entrado por la derecha pero bueno da igual vale me están disparando pero yo recojo esto y no no hago enemigos ni amigos tampoco yo me voy recojo esto ala adiós 34 al llevar 34 pues hemos despejado como llevamos casi la mitad pues llevamos desbloqueado la mitad o conseguido la mitad del mapa hemos vaciado todo esto bueno hemos tardado bastante pero ahora nos falta la otra mitad toda esta zona de aquí entonces vamos a empezar con este de aquí vamos a empezar vamos a continuar utilizando este teletransporte de aquí entonces vemos la pirámide pues vamos a saltar este se encuentra en el exterior veis pues llevamos la mitad este va a ser el 35 que es la mitad de 70 y hemos completado la mitad de mapa casualidad lo dudo vale y este se encuentra en el ritual este de la de los hongos adiós bola la mata Paco aquí lo tenemos en el ritual este el número 35 habéis visto la bola esa del desierto no no estoy loco número 35 aunque al conseguir 145 de endroculus te puedes volver loco para el número 36 estamos en la duna de la evasión y utilizando este teletransporte ya nos viene bien y lo que vamos a hacer tenemos que subir arriba del todo ahora veréis que la construcción es bastante alta pero yo creo que conectándonos aquí y otra vez aquí creo que sí que podíamos subir bastante sencillo creo que había una conexión por aquí sí ahí la tenemos en vez de escalar toda esta esta muralla yo creo que lo mejor es esto bastante sencillo nos conectamos aquí y llegamos no hace falta escalar ni nada voy a cambiar la hora porque me gusta tenerlo de día aunque nos pasemos la mitad de lo que queda en pasadizos subterráneos mejor prefiero hacer de día que se vea todo más claro y ya está vale perfecto hemos conseguido el número 36 en esta ubicación el número 37 lo estamos viendo aquí abajo y mira necesitaba un personaje de Pyro ajustes pues me voy a poner a Amber mismo que siempre nos soluciona los problemas Amber la tengo que subir a nivel 90 cuando me aburra vale nos giramos y tenemos que ir en esta dirección abajo aquí termina mapa o al menos en esta versión en la que me encuentro y tenemos que ir hacia abajo aquí hay unos monumentos elementales de Pyro por eso necesitamos no hace falta Amber pero cualquier personaje de Pyro a esta la tengo que subir anda que no ha salido en vídeos de donde necesito Pyro encender antorchas o cosas de estas vale vemos los monumentos elementales esta entrada por ahora no me interesa y veréis que tenemos el Tendroculus aquí y que no nos deja pasar de ninguna forma vale Pyro bueno espérate que me la van a matar me la van a matar por eso hay que subir la nivel 90 vale ¿cuántos monumentos hay? ¿dos solo? no tres por aquí vale perfecto ahora me dejan pasar sí perfecto solo hay tres monumentos recógelo por favor aquí lo tenemos vale el número 37 el número 38 va a ser bastante lío así que vamos a ir paso por paso he dicho que no iba a entrar aquí para el 37 pero para este sí para el 38 sí hemos recogido 37 ahí vamos a seguir este camino ya os digo paso por paso recto aquí no hay ninguna dificultad y nos encontraremos un ascensor esto ya lo hicimos para la misión quizá ya lo habéis recogido pero yo no no lo recojo por por las misiones ya me gustaría recogerlo por las misiones y no tener que hacer todo este camino siempre vale aquí acabamos de bajar y nos ha dejado en este pues tenemos que hacer el lío del ascensor vamos a mandar este ascensor hacia arriba veréis que ahora sube este y que aquí sube otro y es el que nos interesa este fue un lío para la misión pero al final lo conseguimos es un lío quien se piensa que mandando el ascensor nos va a salir otro para seguir bajando y este pues baja porque el que hemos utilizado pues sigue bajando vale y lo que nos interesa aquí que ya estuvimos en la misión tengo cofres aquí por recoger porque bueno ya lo explicaré los guardo para el vídeo de recogiendo todos los cofres que son una burrada vale llegamos aquí y utilizamos la corriente perfecto esto ya lo hicimos en el vídeo de la misión activamos los monumentos elementales que iban en orden pues este son dos estos son tres pues había que activarlo el tercero ya lo sabéis este es uno pues había que activar el primero pues ya lo tendréis hecho 100% y encontramos una sala donde estuvimos en la misión que nos dieron un cofre valioso y seguimos subiendo con el ascensor activamos y ya vamos a conseguir el número 38 porque está aquí no sé si pasé por aquí en el vídeo de la misión pero imagino que sí vale ah pues parece ser que no porque si esto no lo tengo abierto abrir puerta como se hace un informe arqueológico vale hemos conseguido el número 38 y una nueva salida pues por aquí vale o entrada según se vea para el 39 también si el 38 os ha parecido difícil el 39 que se encuentra aquí sí que lo es bueno difícil no tedioso vamos al teletransporte de la pirámide de la duna del magma y tenemos que rodearla por aquí vamos a ir por atrás porque tenemos que ir a esta zona de aquí desde esta zona hay una apertura donde podemos entrar creo yo si no recuerdo mal y sí aquí la tenemos hacia una zona subterránea ya os digo todo esto lo hemos hecho lo hemos ido haciendo en misiones pero ahora nos toca volver a hacerlo para pues encontrar nuevos pasadizos nuevos laberintos donde meternos para conseguir todos los dendroculus al final esto nos servirá también para silis cofres y todo esto así que vamos avanzando poco a poco porque el desierto es un un verdadero dolor de cabeza porque Morda te lo conoces al dedillo Liyue más de lo mismo Inazuma pues te cuesta un pelín más pero te lo conoces esto todo igual vamos a seguir por aquí vale y llegamos a esta zona donde veremos eremitas ascensores y tal vamos a utilizar y vamos a activar primero esta celda vale así esta puerta se abre y el ascensor este nos servirá vale entonces esto bueno de hecho igualmente tenemos que volver pero lo que nos interesa es también recoger a librar a nuestro amigo que tendremos por aquí si no lo habéis hecho ya lo perseguimos vale muy bien va haciendo su ruta nos va guiando también el camino así que no tiene pérdida vale entonces este se va a colocar en esta zona de aquí vemos que hay puertas cerradas que es lo que me impide recoger el dendroculus y este ya se va a quedar por aquí muy bien entonces lo que vamos a hacer ahora es volver sobre nuestros pasos y vamos a utilizar esto para el ascensor que acabamos de activar girando la celda de aquí lo podría haber hecho ahora sí también pero era para quitarme faena lo que hemos hecho ha sido girar la celda esta para conseguir activar este ascensor vale vamos a bajar perfecto muy bien baja bastante como podéis ver esto es todo el camino que hemos hecho y más vale sigue bajando y llegamos a esta zona donde veremos bloqueado todo esto que es lo que nos interesa liberar entonces que tenemos que hacer este parrón porque está aquí vale porque está conectado a esto que por ahora no hace nada vamos a girar la celda que creo que el que me interesa es este de aquí para liberar a nuestro amigo nuestro segundo amigo necesitamos dos para las antorchas vale este se ha colocado aquí y ya se va para allá y atravesa la puerta como abrimos esta puerta girando de nuevo la celda que se conecte con esto y ya está perfecto vale aquí viene el peligro porque con el ventilador se nos puede vale veis solo lo quería hacer para que lo vierais se nos estropea esto vale yo creo que quizá este de aquí esta celda si yo la conecto con la que estaba originalmente quizá se para el ventilador puede ser no sé ha parado pero también ha parado antes porque va ahí intercalando no hemos parado del todo mira pues si os cuesta el tema del ventilador como a mí pues giráis la celda donde estaba al inicio y así se para el ventilador pues sí, sí nada mal vale pues seguimos a nuestro segundo amigo perfecto vale y que vamos a la zona donde estamos antes ¿no? exacto no a esta zona no hemos llegado pero se coloca a la zona que nos interesa llegar primera antorcha conseguida vale entonces al llegar aquí veremos esta celda que vamos a girar hacia aquí ¿no? porque no me interesa me interesa hacia que conecte hacia aquí ¿no? espérate no, quizás que me interesa que conecte hacia aquí vamos a ver un momento ah, que ha aparecido el triángulo este vale, vale al colocar ese aquí que nos aparecerá al cofre amigo vale vale, vale pues ahora sí que sí nos conecta aquí que es lo que nos interesa para abrir esta puerta vale muy bien lo habéis entendido ¿no? al aparecer este al dejar a nuestro amiguito aquí que se conectase con la antorcha nos ha aparecido un cofre común con el triángulo que hemos conectado aquí para conectar la celda se nos ha abierto esta puerta vale esta puerta ¿dónde nos lleva? nos lleva donde hemos dejado a nuestro anterior amiguito vale entonces creo vamos a intentar conectar hacia aquí que es donde estábamos vale ¿y qué aparece aquí? ¿qué es lo que ha aparecido aquí? a un ascensor vale pero esto me interesa para el Dendroculus vamos a ver si yo tengo a mi amiguito aquí y lo lo libero ¿hacia dónde va? hacia esta antorcha vale muy bien nos ha encendido una vale entonces perfecto entonces lo que yo deduzco es que tenemos que ir al ascensor que acabamos de activar y encontraremos otro amiguito otro tercer amiguito para ya colocar en esta zona de aquí ¿habéis visto que el laberinto? hacía tiempo que no hacíamos uno de estos pero ya os digo que había faena por hacer vale llegamos aquí que es donde el ascensor que acabamos de subir hay un triángulo vamos a abrir esta puerta perfecto colocamos el triángulo aquí y se convertirá en celda imagino ¿no? ah no en nuestro amiguito ya directamente pues perfecto así no hay que hacer ningún lío vale pues bajamos por aquí y aquí es donde hemos colocado el primer amiguito en la antorcha izquierda pues ahora se colocará en la derecha muy bien vaya lío a estas alturas del desierto nos da un cofre sofisticado por todo este embrollo y lo que nos interesa es seguir avanzando descubriendo camino para el Dendroculus entonces esto no era por aquí ¿por qué hemos abierto esta zona? espérate a ver estoy aquí en esta parte del mapa vale a ver si he llegado hasta aquí era por ah por el hueco este si me lo están indicando estos están aquí observando nada ya bajo yo si nos decidís bajamos y lo que nos encontramos es una sala con un cofre valioso y una puerta vale la puerta me la deja abrir directamente o tengo que derrotar a los enemigos parece que tengo que derrotar a los enemigos vale pues sin problema vale fotito para ti utilizamos bueno los derrotáis como como vosotros queráis vale esto por aquí tengo ya una gita bastante alta creo que lo tengo con la tengo ya con los talentos al al 10 creo que son 6 10-10 lo tengo así si si porque me interesa la la elemental y la última vale ahora si que si la puerta se ha abierto al derrotar a los enemigos no me han dejado materiales eso es porque eran para un hecho vale cofre valioso que no voy a recoger y vamos a activar el ascensor y ahora si que si encontramos el Dendroculus 39 que es el que nos ha llevado más faena por ahora nueva zona nuevo todo quizá ya vosotros lo teníais hecho pero yo no así que mira el que no lo tenía hecho lo ha hecho lo hemos hecho acompañados ¿no? vale ya nos está marcando en el mapa el número 39 conseguido vale 39 y por aquí que hay mira vamos a abrir esta puerta porque seguro que en un futuro nos sirve y mira es una salida más o una entrada también según se vea vale pues mira una más 39 y de hecho para el 40 40 41 me puede venir bien estar aquí vale si el 40 está en esta zona de aquí y el 41 aquí pues vamos a ir desde aquí desde esta nueva entrada salida que hemos conseguido y ya nos viene bien como habéis visto yo bueno voy hacia aquí como habéis visto seguimos desbloqueando zonas a esta altura de juego que llevamos hay que dedicarle muchas horas al desierto de Sumeru y al bosque Sumeru otras tantas a mí me gusta pero quizá me gustaría más conocerme las zonas al 100% que es lo que decía yo antes nos conectamos a esto para ir más rápido y ya vemos el 40 me gusta tener la sensación de que conozco por dónde voy que sí que sé por dónde estoy yendo pero no es como Mosdall y Yue y todas estas zonas que nos conocemos vale activamos todo todo esto con la autoridad activamos el libro y lo que hacemos es activar este ventilador importante porque acabamos de recoger el 40 y a la vez hemos recogido el triángulo que estáis viendo para formar la construcción que necesitamos con el 41 veréis que está aquí el 41 que parece fácil pero engaña ¿por qué? pues porque hay un muro invisible lo acabáis de ver ahora pero lo importante es que al recoger el 40 o al activar ese ventilador y subir lo que hemos conseguido es este triángulo que nos sigue para dejarlo a ver a ver a ver otro muro invisible aquí oh me ha desaparecido vaya por dios ha pasado demasiado tiempo es un problema que nos puede pasar a todos volvamos a subir por aquí así a ver que recupere un poco de aguante ya para llegar hasta ahí volando vale vuelvo a recoger el triángulo que por cansino ha dicho oye deja de hablar y actúa que más de uno seguro que lo piensa en los vídeos pero bueno yo voy a mi ritmo que quede todo claro y sin problema me vuelvo a comer el muro y que se crea con esto pues otro reloj porque aquí tenemos otro vale ¿qué hacemos con este reloj? lo vamos a voltear y aquí seguramente se cree un laberinto reloj de arena tenemos que voltear un total de dos si no veo yo mal activamos el primero y yo lo que hago es como he dicho antes me pego a la derecha vale y si no veo que pueda entrar por aquí pues me sigo pegando hacia el otro muro vale así así a ver si encuentro vale pues por aquí corriendo porque hay tiempo se nos va a desactivar el primer reloj vale y no hay salida tenemos siete segundos madre mía se me da mal pero yo creo que ahora sí que tengo margen para los siguientes este por aquí no puedo por aquí pero yo creo que desde fuera puedo ¿no? no, no puedo vaya por Dios que se me va a liar con este oh yo 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 con este laberinto tan sencillo espérate a ver vale por aquí no puedo escalar no se puede se me ha fastidiado ¿eh? porque ahora voy en cadena de desgracias a ver otra vez a ver voy a esperar a que se me vuelva a activar todo yo creo que con este podre vale desafío fallido ya lo sé amigos me he dado cuenta volteamos vale yo quiero activar este este yendo hacia aquí vale aquí tengo este así pero están muy pegados los dos y este está muy alejado vale estamos yendo a por el tercero no espérate hoy 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 shahi jubilate porque no estás para estos crotes vale ya he tardado mucho en el segundo así que voy a tardar otra vez yo voy por el exterior yo creo que puedo hacerlo fácil claro ah ya está ya lo he conseguido uff ha sido complicado vale pues con esto completamos el desafío que se me ha complicado y ya desaparece el muro que nos impedía recoger el número 41 para el número 42 creo que es este de aquí y podemos ir de una manera manera perdón bastante sencilla desde aquí vale vemos este silly pero no me interesa hay unos pilares estamos yendo en esta dirección que me ayudan a conectarme para llegar hasta el tendróculus de una manera sencilla no era ese del silly pero estos sí que son uno dos a ver si me deja la segunda y tres estoy para jubilarme ya este el laberinto ese me ha podido eh 42 el 43 es bastante sencillo para animarme un poco utilizando este teletransporte por aquí madre mía y ya para rastre me dice mira Sagi anímate espérate espérate anímate nada donde está la corriente que me sube a ver a ver a ver espérate que me quieren retirar aquí está la corriente perfecto y es donde conseguimos el número ahí y había un muro por aquí no sabía 43 para el número 44 que este sí es el que os he dicho yo antes vale en esta construcción o si era esta construcción era esta construcción que os decía vale yo he ido por aquí y se ha formado agua tal le ha hecho la animación y digo pero si esto yo lo había hecho pues no yo lo había hecho en esta parte de aquí entonces ¿qué tenemos que hacer? vamos a bajar donde acabamos de recoger el número 43 y veréis un camino por aquí pero el que nos interesa es este de aquí de la estatua debajo hay otro camino que ya hemos hecho para una misión y es donde desbloqueamos todo esto vale aquí había que seguir pues primero el triángulo este lo dejabas aquí se creaba un amiguito de estos y pasamos los ventiladores hasta llegar a esta zona para crear esta corriente y subir entonces aquí hacías el tinglado de los triángulos aquí había pues cosas por recoger y tal vale vamos a subir por aquí que creamos este ventilador y una vez hicimos todo esto llegábamos a la zona esta donde hay un desafío contra el ojo que es el que os he dicho antes y he hecho yo de las bolitas que nos ayudaban con el tema del muro invisible y que nos conectábamos al hacer el desafío y al conseguir este cofre valioso pues a esta zona que vamos a llamar ascensor y vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho antes con el anterior de las bolas el cofre valioso y todo esto y que salía agua en la animación entonces esto ya lo hice yo en una misión y conseguimos desbloquear pues toda esta zona abriendo también esta puerta igual que ha pasado en el anterior que yo lo tenía hecho pues es el mismo proceso en esta zona de aquí que esto ya lo hemos hecho en una misión que se crea el agua y conseguimos pues entrar desde aquí una salida una entrada según lo veas entonces hemos conseguido ya este el número 44 para el número 45 vamos a utilizar este dominio que ya desbloqueamos anteriormente era el tema de las flores que hicimos hace mucho mucho tiempo y vamos a conectarnos hacia el otro lado hacia aquí me he conectado en la que no era pero igualmente nos servía para conectarnos aquí así tenemos que subir a estas rocas en esta ubicación y se encuentra aquí abajo vemos el dragón pero nos interesa recoger este de aquí e irnos utilizando este teletransporte vamos a ir hacia el número 46 y vale vamos a darnos la vuelta y vamos a ver este camino de aquí se encuentra veis este camino pues tenemos que ir por encima del camino por estas rocas que estamos viendo enfrente donde veis el cofre al menos en mi pantalla yo imagino que más de uno ya lo habrá recogido hay un campamento mira ha aparecido por un segundo ahí hay un campamento de gilichuls aquí y detrás de las cajas también lo marca en el mapa se encuentra este dendroculus número 46 no hace falta destruirlas pero es para desfocarme un poco vale número 46 perfecto y para el número 47 se encuentra la duna del festín vamos a utilizar de nuevo este teletransporte pero vamos a ir en la otra dirección hacia la duna del festín y en esta pirámide ya estuvimos para la misión del Sohail no la he recomendado al principio pero lo tendréis igual en la descripción pero si bueno mira lo editaré y pondré la duna la misión la saga de misiones de Sohail del abuelo porque fuimos a varias ubicaciones y entre una de ellas está esta la duna del festín para conseguir pistas y sobre su bueno para su investigación entonces hicimos todo esto que es este mecanismo subimos bueno bajamos hicimos todo el tinglado ese y luego ya nos dejaba subir a la parte esta de aquí donde vemos la corriente pero lo que nos interesa para este vídeo es este dendroculus de aquí que nada venimos lo recogemos y nos vamos tampoco hay que hacer nada más número 47 para el 48 vamos a utilizar la estatus de los 7 y al girarnos hacia donde se encuentra veremos aquí las flores para conectarnos y llegar de una manera más sencilla vemos muchos desafíos contra el log muchos de combate también pero ya lo supié vale entonces vamos a subir por aquí y se encuentra aquí abajo si no me equivoco si nos tiramos un pelín os lo marcará ya en el mapa así que es bastante sencillo también de encontrar el punto donde tirarse entonces aquí está perfecto 48 ya quedan menos el 49 es este de aquí pero vamos a ir en esta dirección porque hay una una corriente de viento que me ayuda ¿dónde está esa corriente de viento? pues 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 era aquí al lado de la pirámide creo yo creo que sí que había una especie de corriente por aquí dime que sí por favor ahí mira ahora aparece sí esta corriente nos ayuda a ir bastante más rápido mira vamos a más chulo ahí vale perfecto no lo vamos a recoger en la corriente pero es la que nos ayuda a recogerlo porque si no recuerdo mal estaba en el aire vale vamos a ir y perfecto voy muy alto ahora baja vale aquí lo tenemos no bajéis ni un milímetro vale porque no llego yo sí porque si no está bastante justo para llegar vale a ver recoger perfecto 49 si quedasen más ya me preocuparía que se he dicho vale ya quedan menos hombre si llevamos trabajando todo esto menos mal que quedan menos si quedasen más me preocupo a ver el número 50 vamos a volver a utilizar la estatua de los 7 este es bastante sencillo de recoger porque vamos por aquí y está a la vista de hecho para la misión no sé si es de Sohail o la principal es posible que lo hayáis recogido aunque se encuentra en una estatua en su cabeza pero al caer pues yo que sé la misión recuerdo que nos mandaba por aquí no sé qué misión era pero nos mandaba por aquí si te caes pues podrías haberlo recogido perfectamente el número 50 el 51 no hace falta que nos vayamos de aquí porque si voy a subir porque también está en el exterior vale voy a hacer de día porque se me ha hecho de noche entre laberintos y cosas de estas y no me he dado cuenta y vamos a ir para allá se encuentra ya lo estamos viendo aquí en la punta del santuario en donde pone que es el santuario de Humun y vale lo vemos aquí creo que aquí hay una especie de bueno de barrera invisible yo me tiro por aquí la fe vale este era el 51 vamos al 52 que está también por aquí y es un candidato también haber recogido porque estaba muy muy fácil de recoger y también estuvimos al lado del aparte de la misión cuando recogimos las las piedras sagradas está aquí enfrente y está escondido por aquí pero tampoco mucho está aquí perfecto vale aquí lo tenemos el 52 y hemos recogido el 51 también para el 53 y el 54 tenemos que ir al interior del mausoleo del rey de rey utilizando pues este teletransporte estos también ya los habréis visto imagino que en la misión cuando estuvimos aquí en el mausoleo con todo el tema del letargo dorado es en la misión final creo que donde acabamos aquí cuidado con el hueco que no hace falta tirarse para recoger los dendroculos aquí que yo me he caído más de una vez y entonces veremos tanto camino izquierdo que nos podemos vemos unas flores ahí como camino derecho también vemos unas flores el que más rabia os dé vamos por ejemplo al camino izquierdo primero y estaba encima de una estatua vale vemos que hicimos esta conexión para abrir puertas y tal lo que nos interesa es ir hacia el izquierdo y vemos este ventilador pero aquí encontramos este dendroculos a ver si recojo conectando no pero bueno tiramos otra vez subimos tenemos el 53 y el 54 más de lo mismo es el mismo proceso que hemos hecho en este lado izquierdo vamos al lado derecho vale perfecto esto todo lo hicimos en la misión por eso al principio os he recomendado que hagáis las misiones del letargo dorado porque si no esto no lo tenéis abierto seguro porque en cuanto llegas aquí sin sin haber explorado nada o sea sin haber hecho la misión esto está cerrado si vais por exploración libre esto está acapado por desgracia vale 53 y 54 vale vamos a por la última tanda el 55 está en la duna del magma vamos a utilizar el teletransporte y antes lo que hemos hecho ha sido dar la vuelta pero ahora nos vamos a adentrar en la duna del magma vale vamos para allá digo último tramo porque ya son 16 los que nos faltan solo creo yo si no echamos las cuentas vale bajamos hay un cofre extraño pero no nos interesa lo que nos interesa es seguir bajando hacia este camino de aquí vale y aquí ya nos aparecerá el dendroculus en el mapa y lo estamos viendo bajo nuestros pies a ver vale este hemos dicho que era el 55 si pues 55 ya solo nos faltan 15 y para el 56 y 57 vamos a utilizar este teletransporte de aquí vale para el 56 ya nos deja mirando hacia él así que es bastante sencillo vamos a conectarnos hacia allí y es bastante rápido de recoger vale que seguramente también lo tengáis más de uno recogido y vamos a volver a utilizar el mismo teletransporte para el 57 56 recogido allí pues nos damos la vuelta hacia esta cueva de aquí para ir al 57 es una cueva de champiñones que me recuerda pues a una de las últimas que desbloqueamos con los 110 dendroculus donde era una cueva gigantesca la más gigante creo que hay del bosque de Sumeru y sí sí es que en cada vídeo descubrimos zonas impresionantes vale y aquí este está en la parte vemos que hay unas conexiones aquí en la parte superior de este champiñón pues más grande aquí perfecto vale este era el número 57 para el 58 que creo que es este de aquí sí vamos a utilizar este teletransporte que hace esquina con el mausoleo pero este se encuentra en la parte subterránea como muchos otros vale entonces vamos a ir aquí y tenemos que ir vale esta es la puerta tenemos que ir hacia allí arriba lo mejor lo que aconsejo yo las conexiones que nos van a aparecer ahora en el tronco este nos van a venir bien para subir hasta ahí arriba del todo porque estas no acaban de conectar o al menos a mí vale vamos a lo sencillo que es por aquí una conexión otra giramos a la derecha porque queremos subir y aquí está el número 58 en las estatuas que os he dicho vale por aquí nos conectamos nos conectamos al siguiente si nos deja y aquí está bastante escondido el número 58 al menos no es un laberinto como en muchos otros vale 58 para el 59 donde se encuentra aquí para el 59 nos viene bien estar donde estamos porque acabamos de recoger el 58 aquí nos tenemos que tirar hacia aquí vale veréis esta especie no sé si es como agua o algo así si parte de agua aquí no hay nada pues aquí veréis un camino desafío a la izquierda veréis un camino que tenemos que seguir por aquí es un camino bastante largo como veis en el mapa arriba a la izquierda pues vamos avanzando bastante hasta donde yo tengo marcado pues vamos a seguir todo recto y no tiene pérdida vale aquí veremos una antorcha y un camino que se divide en dos vamos por el camino izquierdo vale aquí no tiene pérdida todo recto vale atentos aquí llegamos a una puerta triangular que nos marcará bueno veremos que hay varias entradas una derecha izquierda y una masa de izquierda pues vamos a ir a la que queda en el centro la de allí derecha esta no pues la de aquí la del libro este bueno es que todas tienen libro sí vaya pues bueno creo que ha quedado claro la que queda en este lado entonces vamos por aquí así y nos encontraremos con el dendroculus este que sí que hay varias opciones para llegar hasta aquí sí verdad pero oye acabamos de recoger el 58 y yo creo que nos venía bien este camino de aquí para recoger este el 59 y nos pasa lo mismo con el 60 vamos a aprovechar que estamos aquí para ir hacia la cueva de allí lo he hecho lo he hecho queriendo esto mientras iba encontrando digo cuál es la mejor ruta si hago teletransportes cada los 70 de dendroculus va a ser un lío mejor ir encaminando ¿no? encaminando se dice bueno vamos a conectarnos a esto no no se dice encaminando pero nos conectamos al que nos venga mejor porque tenemos que ir hacia el interior de esta cueva enlazando encaminando no enlazando dendroculus encaminando a ver vamos a seguir este camino es una zona marchita así que vamos a seguir salir cuanto antes de aquí no hace falta hacer nada como os he dicho en las zonas marchitas estas del desierto de Sumeru pero sí que hay corrosión así que recogemos y nos vamos en el bosque de Sumeru sí que hacía falta pues quitar la zona marchita vale hemos hecho 60 nos faltan ya solo 10 que están todos estos por aquí vale pues para el 61 y 62 vamos a utilizar este teletransporte de aquí vale que también se encuentra en una parte subterránea y ya estamos viendo el número 61 estamos viendo abajo tenemos que bajar hacia aquí vale nos vamos a conectar para recogerlo creo que lo hice para la ruta de los escarabajos vale 61 por aquí y entonces vamos a llegar a esta zona que creo que es por la derecha no por la izquierda por aquí entonces llegamos a esta zona que vamos a venir bastantes veces por aquí un par creo yo vale entonces estamos aquí en este centro vamos por aquí hacia la izquierda vale para que no nos liemos con la otra entrada vamos a subir por aquí vale y vamos a unas escaleras pero antes una puerta esta puerta ya estuvimos donde bueno para completar la misión y este 62 si este tenemos que escalar desde aquí porque hay un muro invisible que no nos va a dejar subir de una manera sencilla sino que tenemos que ir desde aquí vamos a subir bastante veis aquí ya nos está marcando el muro invisible no sé si habéis visto ese pequeño muro aquí lo estamos viendo en la columna así que veis hemos subido hasta esta línea de aquí no te caigas la chica lo estaba haciendo muy bien yo no me la líes por explicarlo a ver descansamos un poco si hace falta y vamos a subir por aquí y ya bajamos uy me suena la alarma del móvil no sé si lo habréis escuchado vale vamos a bajar ahora estará el muro invisible confiemos este es el número 62 perfecto miramos nuestra bolsa 62 perfecto quitamos etiqueta vamos a por el 63 abrir puerta bueno esto desde donde estoy me viene bien sí vale tenemos esto de aquí hemos entrado por esta de aquí voy a abrir esta puerta porque si no se me va a quedar cerrada por los siglos de los siglos esto a donde me lleva vale un desafío de este y un triángulo pero lo que me interesa es volver sobre mis pasos aquí hemos venido desde la derecha hemos subido estas escaleras donde estaba ese cofre y vamos a subir por aquí aquí no hay más opción tenemos que ir hacia la izquierda esto ya lo hicimos todo 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 en la misión para seguir avanzando con ella y vamos a seguir este camino de aquí estamos yendo hacia el 63 entonces veremos esta zona y a ver a ver tenemos que subir bueno igualmente si no queréis hacer eso desde el teletransporte lo estamos viendo desde aquí os conectáis y ya está pero bueno estamos en la sala de López y vamos a seguir subiendo en caso de que os perdáis pues tenéis la opción de volver a utilizar el teletransporte anterior entonces vamos a subir por aquí a subir a subir a subir veremos este núcleo donde acabó la tercera misión antes del final creo yo si no recuerdo mal y vamos a ir hacia la izquierda hacia aquí y aquí atrás se encuentra el número 63 desde aquí vemos el núcleo del gran salón de la verdad vale recogemos el 63 que no hacía falta abrir puerta pero esto para que es aquí vamos vale y esto ajá ah vale esto es para ver el muro este perfecto vale pero bueno para ir a la sala de los segem hay teletransporte digo al gran salón de la verdad así que no hay no hay problema esto mira esto lo ha activado ya por por tenerlo activado vale este era el 63 para el 64 tenemos que ir creo que pongo desde la sala segem pero me confundí y es bueno utilizando este teletransporte tenemos que hacer esto es el gran salón de la verdad creo yo no primero pasamos por la sala de los segem no a ver no sala de la dual vale la de los segem es otra es la del 65 si creo yo si la de los segem es la del 65 vamos a conectarnos todo esto y tenemos que ir a la parte superior de del mausoleo como llegamos hasta ahí esto ya lo hicimos para hacer el puzzle de la parte superior de de toda esta gran pirámide que es la más grande del desierto tenemos que ir al gran salón de la verdad que esto ya lo hicimos para el final de del letargo dorado y aquí yo hice un vídeo dedicado solo para este puzzle porque bueno consideraba que era era necesario entonces donde se encuentra este dendroculus número 64 pues se encuentra en el interior del núcleo de toda esta pirámide invertida porque ahora mismo estamos en la en la pirámide invertida que se encuentra encima aquí estamos veis de la pirámide entonces vemos una pirámide invertida que es esta de aquí pero en medio de todo este tinglado en el núcleo abajo pues se encuentra el número 64 puede ser este es posible a que que le falte mucha gente porque aquí no hemos tenido que venir a ninguna misión ni nada parecido los otros aún y que estaban muy escondidos pero en prácticamente todos los lugares que hemos no puede ser no no hagáis lo mismo que yo bueno si os caéis volveos a utilizar el teletransporte vale a ver si yo me las apaño para subir desde aquí y si no utilizo al a ver no solí puedo no utilizo al que vuela y ya está tener cuidado ya ves lo que pasa si no tendréis que volver a utilizar el teletransporte y volver a hacer el camino y tiraros bien y no hacer el bobo como estoy haciendo yo que por cierto algo curioso es que si utilizas la visión esto se ve muy oscuro es como no sé una teoría de por qué por qué lo vemos tan oscuro esto es de los lo han hecho los del abismo porque es tan oscuro no sé paranoias mías bueno 65 este es el que he recogido yo el único del desierto que he recogido yo y ahora sí que sí vamos a la sala de los Segen perdón para esto también yo para esta sala yo hice la misión pero también dediqué un vídeo aparte que tendréis el link en la descripción para quitar todo este agua hicimos lo de los cinco componentes tintineantes y todo este lío para conseguir bueno conectábamos esto para quitar el agua y ya os digo que dediqué un vídeo a todo esto pues bueno si no lo tenéis hecho os mando a ese vídeo lo pondré en la descripción además en la miniatura pues hago fotos de estos cofres y se ven entonces bajamos el nivel del agua y también estuvimos para los componentes los cinco componentes que aquí hay un jefe como veis este arriba creación primigenia y también lo necesitamos entonces lo que hice fue utilizar esta corriente y pues aquí se encontraba el Dendroculus número sesenta y cinco lo recogí sin querer porque me llevó la corriente como os he explicado al principio del vídeo para el número sesenta y seis es bastante lío también lío de puertas vale el lío de puertas está mirando hacia aquí en esta dirección vale entonces vamos a entrar por esta puerta bueno podéis entrar tanto por la del final como por esta pero para guiarnos todos un poco estamos aquí giramos hacia la izquierda pues porque no hay más sí que hay un vacío aquí pero aquí viene el lío de las puertas ¿no? o de los ascensores mejor dicho aquí a muchos quizá os da la opción de bajar a otros no yo os recomiendo ir hacia el final del todo donde vemos el cachivache este donde se quedan nuestros amiguitos descansando y aquí pues veréis un ascensor que va a bajar si no lo tenéis activado pues lo activáis por ejemplo lo voy a hacer yo para que lo veáis o quizá cuando lleguéis vosotros el ascensor está aquí lo mismo es pues yo he ido hasta el final de todo esto y ahora subir al ascensor ¿vale? y entonces lo que tenemos que hacer es activar el ascensor para bajar esa puerta si no la tenéis abierta pues igual con el libre de la autoridad la abrís sin ningún problema ¿vale? seguimos bajando ahí vemos otra de amiguito para colocar y voy a bajar abajo del todo hasta aquí llega entonces vamos hacia la izquierda vemos un ascensor aquí a ver que no me haya equivocado yo vale vemos esta no es para el siguiente no creo que tengo que subir ¿no? creo que he bajado demasiado esto ya he dicho yo que era un lío de las puertas activamos y creo que está en este a ver en el penúltimo está en este piso sí aquí está nos deja en frente espero que haya quedado claro la verdad porque era un lío vale pues vamos a por el número 67 que es este de aquí sí utilizando el teletransporte del santuario de Ujmun entonces vamos a seguir todo recto donde nos ha dejado mirando el teletransporte y ahora giramos hacia la derecha vale perfecto este también es un candidato a que hayáis recogido porque en la misión lo vemos vale vamos por aquí subimos ya nos lo está marcando en el mapa y nos conectamos aquí y llegamos muy rápido este ya os digo lo vemos en la misión porque la misión nos hace bajar por aquí si no recuerdo mal y vamos a por los dos últimos vamos a utilizar de nuevo este teletransporte no 68 69 70 vale a ver no no aún me quedan espérate ¿por qué no? ¿por qué tengo solo en qué momento no he recogido? ¿acabo de recoger el último? ¿a qué no he recogido uno? a ver a ver a ver espérate voy a volver otra vez ¿has recogido el último o no? voy a comprobarlo porque me falta uno ¿a qué no he recogido alguno en algún momento del vídeo? a todas las ubicaciones he ido uy 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 que me la han liado en algún momento que he ido ¿no he recogido alguno? ostras luego tendré que verlo lo tengo que ver en el vídeo madre mía ¿en alguna ubicación he ido? bueno da igual vosotros lo habéis recogido seguro el 68 madre mía la que he liado ahora tengo que volver a verme el vídeo para saber cuál no he recogido he ido a una ubicación y no lo he recogido madre mía bueno es que desastre poli seguimos este camino no tiene pérdida y tenemos que ir hasta el barco que este era impresionante también subimos en la misión escalamos madre mía que depresión me acaba de dar vale tenemos el 68 perfecto bajamos por aquí vemos este hueco y bueno en este camino hay bueno a donde vamos a ir hay varias opciones para para poder ir pero bueno ya que hemos recogido 68 aquí pues vamos a bajar vale y aquí hemos estado un montón de veces vale y aquí recogemos el siguiente así este era el número 70 ya no a ver a este no no lo he marcado a ver a ver no no entonces sí que lo he hecho bien espérate a ver este es el número 70 acabo de recoger 69 entonces a ver a ver a ver bolsa dime por favor que lo he hecho todo bien no en algún momento yo no he recogido uno al que he ido vale entonces vamos a bajar vamos a bajar no pasa nada luego reviso y os digo vale pues era este vale vamos por aquí madre mía a la ubicación he ido porque estoy seguro lo que pasa es que habré quitado el mapa rápido y no me ha dado tiempo a recogerlo vale entonces vamos a ver seguimos este camino y llegamos a una zona de minas vale y está arriba del todo donde vemos esa torre pues no vamos a tener que escalar porque hay un secretito aquí que podéis escalar si queréis pero hay un secretito aquí que nos va a ayudar no es ninguna conexión ni nada ahí lo vemos pero mira este es el número 70 ya por fin aunque yo haya cometido ese fallo de que en algún momento no he recogido ese vale pero veréis aquí abajo que bueno podemos escalar estos pilares de madera pero si recogemos esto se crea una corriente de viento que nos ayuda a recoger este último Dendroculus el número 70 perfecto el mapa nos queda despejado muy bien hemos hecho muy buena faena y ahora tengo yo que buscar en la grabación que Dendroculus no he recogido cuando he ido a la ubicación porque yo ahora mismo en mi inventario tengo ah no claro no no cállate no 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 porque yo el que me falta los he recogido todos es el que está metido en la estatua a los siete ay que me está dando ya un infarto de decir tengo que ver ahora a Sagi dos horas que infarto me está dando me tengo que ver a mí mismo otra vez dos horas no 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 os he dicho al principio del vídeo que tenía 15 colocados vale vale claro porque yo el 65 no lo he recogido ahora lo recogí ya hace un tiempo y el 65 está aquí metido es el os he dicho al principio del vídeo dejaremos si hemos recogido los 110 del bosque de Sumeru la estatua del 7 se encontrará la estatua del 7 que no vocalizo ya la estatua de los 7 se encontrará en nivel 5 con 15 de Dendroculus entonces como añadí el número 65 aquí dentro es el número 65 el que está aquí el 16 entonces contaría como 70 porque ya tendría recogido ese y ahora sí que sí los tengo todos aunque yo imagino que nos quedaremos en nivel 7 o así o sea que nos quedarán unos cuantos aún puedes recoger cuando ya añadan otra actualización vale entonces cuando tú has recogido los 110 de Sumeru parte del bosque y los 70 que suman un total de 180 la estatua te queda en nivel 7 con 23 Dendroculus si lo habéis hecho todo bien os quedará así y nos dan pues las recompensas que tocan por el trabajazo que acabamos de hacer me dan constelaciones más para para nuestro viajero que se queda con ah ya está al máximo es decir que las próximas recompensas que nos darán en la estatua de los 7 pues serán bastante tochas ya no a ver a ver a ver bueno la siguiente es experiencia llaves muy bien muy bien pues nos quedan pues dos niveles y medio para bueno conseguir la estatua de los 7 al máximo hemos conseguido los 70 en este vídeo de del desierto y los 110 que imagino que ya tendréis hechos del vídeo anterior uff me ha dado un pequeño infarto digo en serio tengo que volver a a revisar porque digo vale a las 70 ubicaciones he ido porque yo he quitado la etiqueta tal pero claro puedo ir a la ubicación y decir vale es este pensar que lo he recogido quitar la etiqueta e irme me entendéis el dilema en el que me encontraba pero mi cabeza ha hecho un clic y ha dicho tonto que es el 65 que tienes metido aquí vale bueno si os ha servido dejad vuestro me gusta vuestro comentario compartid el vídeo suscribiros y esto es todo por hoy por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.